Música Te digo vamos, me dices tú que no nos Música Música Vuelva en cadena que juega a nacerlo solo Solo me quedo cuando no te vuelvo enseñado Si tú te quedas quieta me pongo yo a caminar Música A mi me viene el viento El viento casi no me da Música No se puede explicar Pero se puede cantar Y se puede bailar Música Al despertarte escucho suave susurro al respirar Música A mi me viene el viento El viento que hace invadir Música Y a mi me entra el sueño Y tus sueños con irte a bailar Música Cuando soplas con fuerza Me trabo el aire a bocanar Música A mi me viene el viento El viento que a mi no te da Música Tus suspiros de aliento Es lo que a mi me hace cantar Música Si pudiera explicarte Lo que siente mi corazón Música Si pudiera explicarte No cantaría esta canción Música Y el amor No se puede explicar No se puede bailar Y se puede bailar Música Y el amor No se puede explicar No se puede explicar Pero se puede cantar Y se puede bailar Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!